Hoy vamos a hacer, pasito a pasito, unas cositas en las que, pues bueno, ustedes podrán imaginarse conocer un poquito más la personalidad de cada uno. Oni, voy a empezar contigo, vente conmigo un momento. Porque me han dicho que lo tuyo es cuidarte, eres un hombre que te cuida, que te gusta el ejercicio, que te gusta bailar, de hecho eres un monitor de Funky, ¿no? Profesor de Funky, y de alimentación especialmente. Un hombre comer perduras, pescaditos, toco pollitos, ¿no? Eso se ve, evidentemente, no eres como yo. Me tomo alguna pizza de más, pero no importa, Oni, porque tu ejemplo también me inspira. Y hoy, vamos a empezar por ti, ya que te cuidas tanto, te voy a poner a prueba. Así que te voy a dar, ¿está bien listo? Sí. Para que te pongas en los ojos. A ver, a ver, a ver. Cuidado, no te peines mucho, que sé que también eso es una cosa que llevas seriamente. El pelo no se lo pongo. No ves nada, ¿verdad, Oni? Sí. Pues que entre un momento, vamos a probar algo, algo, una comida, una comida. Te garantizo, no hemos pedido, no son ni vísceras, ni ojos, ni bichos, ni nada. Porque sabemos que tú te cuidas mucho. Así que, aquí tienes un tenedor. Sí. Vamos. Ponlo un poquito así. Y prueba. Abra boca. Ahí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Con una pata? No, no. Ah, no, no. Sí. Ahí. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué puede ser, Oni? Ay, pero no tengo ni idea. ¿Pestado? ¿Es un pestado? Sí, bueno, tiene un poquito. Yo creo que esto te puede ayudar a lo mejor, eh, Míker, que es canario precisamente, porque uno de los componentes fundamentales de este plato, y te puedes quitar la venda, Oni, para que veas lo que has comido, es el gofio. Aquí está. Y preparado como la habanera que más nos gusta, creo que es como el caldón de gofio. Qué bueno. ¿Te ha gustado? ¿Eh? ¿Sí? La cocina al final. Bueno, más cosas. Nos llevamos esto. Rubén. Luego lo probamos. Javi y Basti, vénganse conmigo. A ver. Importante también, en este momento, porque Javi y Basti, pero sobre todo Javi, ha pasado hace unos días por unos momentos de emoción realmente inolvidables. Porque viendo esa final, con esa intención, además de Sevilla, campeón de la UEFA, que a todos, en este partido intenso, se nos saltaban las lágrimas. Creo que en tu caso, que además de ser sevillano, fue una cosa, cuesta no. Pues yo en mi casa por segundo año, me llamó ya a todos, ni tu currón de golazo. Ah, es que tú tienes mijo, ya. Claro, yo me voy a mover a ver, te dobro. Has quedado mejor que yo. Bueno, pues lo viví en casa solito, porque mi familia estaban todos viviendo en Sevilla, me llamaban, hacíamos videoconferencias ahí, todos en mi casa, con la bandera, la bufanda, pero yo estaba en Madrid, con el curro tenía que estar allí. Y lo viví, pues se me iba largo. Madre. Me iba largo en mi casa, yo me quería morir allí. ¿Cómo ha sido ese partido? Y una cosa, Basti, tú del Cádiz, en primer lugar, como tiene que ser, además, un equipo al que además también se quiere mucho por esta tierra, hasta que suba, le vamos a darle ese ánimo, pero hoy vamos a intentar con los dos, ya que son aficionados y apasionados del fútbol, el futbolero, esta final, en la que tú te vas a convertir en el héroe de Sevilla, que es Paloc. Y tú, pues el uno de los que falló, el penalti, el final, desgraciadamente, por ejemplo, me vale, pues mira, yo tenía por aquí varios apuntados, porque se fueron por Torrejón, por ejemplo, Torrejón. Así que, si es posible, a ver, que pase, por favor, esta portería. Apuntar un gato, ¿eh? Aquí la tenemos. Que el fútbol no se explica jugar al fútbol, pero bueno, tenías fe. Bueno, tú vas a jugar de portero, en este caso, a la portería, Paloc. Por favor, Basti, ponte por aquí, Torrejón, hoy, en este caso. Pero, vamos a ver, ¿qué hubiera pasado si, en este caso de Nash, hubiera tenido que tirar el penalti, y si también, ahí está, se toque, ¿eh? Y si en este caso, Paloc, lo hubiera parado o no. Momento de revival, ¿no? ¿No te voy a fallar o no? No, no, tienes que intentar hacerlo lo mejor posible. Que si me das la quedan, no vende el disco, así que... Claro, a ver, este público concentrado, dando las fuerzas, ánimo, y al portero también. Por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado. Para que salgas en casa, porque es que es tu pierna buena esta. Una alabona, ¿no? Una alabona. Madre mía. ¿Qué cerca, no? ¿Han entrado? A ver, cerca. ¿Qué estamos? ¡Tiempo! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Maldita mía! ¡Pues este aplauso! Palocow, hemos revivido en este momento. Fantástico, muchísimas gracias a todos. Miquel, me quedas tú, vete conmigo, Miquel, un momento. Miquel, nacido en el puerto de la Cruz, por si no lo saben, canario, de pura cepa, queridísimo, además, porque tus fans aquí también se han volcado, Miquel, madre mía. ¿Eh? Yo me doy algún miedo, yo no sé qué va a pasar. Miquel, me han dicho que lo tuyo, además de cantar, que lo haces muy bien, era bailar, y que nada más y nada menos que eras profesor de salsa. ¿Es así? ¿Es posible? En Inglaterra. ¿Sí? En Inglaterra siendo profesor de salsa, y estoy viendo a alguna chica que se estaba regalando ahora diciendo, ¡oh, oh, oh! ¡Una voluntaria! A ver, tú, venga, tú misma, vete conmigo. ¡Un fuerte aplauso para ella! Vete conmigo. ¿Cómo te llama? ¡Aranza! ¡Aranza, vas a tener el lujo y el honor de vivir una clase de salsa en directo con Miquel! Tú le puedes dar una orientación, unos pasitos. ¡Aranza! ¡Música, maestro! ¡Aranza! ¡Aranza! ¡Uh! ¡Aranza, estas cosas son bellísimas! ¡Estos cuerpos que ya no estamos de la niña infantil, no importa! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Continuando! ¡Fantástico! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias, Vicky! ¡Gracias, Alanta! ¡Eres una valiente! ¡Buenos ejercicios! ¡Multísimas gracias a todos los de nada! ¡Vengan a ir conmigo para acá! Ha sido un inmenso placer, lo han hecho estupendamente. Además, han demostrado que no solo son grandes artistas, sino con una personalidad estupenda. Mi compañera, no sé qué pueden decirle a ellas, porque vamos a estar que quita el sentido. Gracias, chicos. Yo quiero dar las gracias personalmente, pero que lo han hecho todo divinamente. Ha sido muy generoso. Pero es que yo he recibido una llamada de una persona. Una persona que se quiere poner en contacto con ustedes, una persona que ustedes quieren mucho y que todos conocemos. ¡Buenas noches, María Isabel! ¡No, María Isabel! ¡Hola! ¡Hola! ¡Marí Isabel! ¡Atención! ¡Marí Isabel! ¡Una pequeña gran asista de nuestro país! ¿Qué te gustaría, María Isabel, decirle esta noche a Adenas? Porque tú tienes una relación muy especial, ¿verdad? Sí, pues la verdad es que sí. La verdad es que les quiero decir que lo hicieron fenomenal en Eurovisión. Sí, señor. Y que la verdad es que lo que importaba era participar y disfrutar el momento. Y es lo que me pasó a mí, verdaderamente. ¡Ole, guapa! ¡Ole! Y que seguir luchando por la música, que yo os lo digo, que no me va a quedar en este momento. ¡Ole! ¡Gracias, guapa! Bueno, nosotros, aparte de componer para nuestros discos, también componemos para esta gente y nos compuesta Marí Isabel tres temas de su disco. Y uno de ellos es el single que se llama ¿De qué vas? Le quiero agradecer algo a María Isabel, que ha estado muy nerviosa porque tiene que estar en el programa. ¿Qué le quieren decir a ella? Bueno, está, guapa. Que eres un artista con una copa de pino, que te queremos un montón, te tenemos un montón de cariño y que tienes tal arte del mundo. Y te quedas pendiente otra comida o otra cena. Bueno, Marí Isabel, te doy las gracias. Muchas gracias, guapísimas. Oye, que tenéis que venir a nuestro programa dentro de poco, que estamos esperando.